¡Fuerza! 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 Las fuerzas dictatoriales, pues, específicamente se refieren a ellas de una manera brutal, agrediéndolas. Y esto hay que entender de que este nuevo modelo dictatorial le cede cierto espacio a una oposición leal. O sea, una oposición leal en el sentido de que le reconocen determinados espacios figurativos para que sean una fuerza contestataria, entre comillas, pero nunca cruzando los parámetros que ponen en riesgo su poder político. María Cuchina sí pone en riesgo. Ellos la consideran una amenaza. Y por eso este terrorismo de Estado, demostrado con esa forma que se exañen con ella brutalmente, sobre todo en lugares más aislados de la prensa que podría haber dado una cobertura más eficiente. Pero, fíjate, Julio, no sé si es que Maduro es una persona de pocas luces, pero en este momento tiene, como te dije, en este encabezamiento del programa, 21 exmandatarios que lo están señalando con el dedo, no solamente como un narcoestado, sino como violador de derechos humanos, como casi prácticamente le han dicho genocida, le han dicho, triturador de la sociedad, corrupto, PDVS está en su peor momento, indudablemente acompañado de la gestión de Cuba, que se sabe, que maneja los hilos, ¿no?, de ese narcoestado, de acuerdo con lo que dicen efectivamente todos estos ex presidentes latinoamericanos y líderes de América Latina. En momentos como estos, en que inclusive los Estados Unidos prácticamente lo están acusando, porque ayer el presidente Mike Pence lo acusó de ser uno de los orquestadores de esta caravana de inmigrantes y puso muy en claro que se lo había dicho el presidente de Honduras. Correcto. O sea, no fue un tuit, no fue una palabra mensajera, sus palabras fueron bien claras. Y él está poniendo en tela de juicio, él ha dicho, loco, todo lo que le ha dado la gana. O sea, bajo este marco de asedio, donde está en una luz, en el ojo del colimador, agredir a una mujer tan respetada y tan querida, o es un síntoma de locura o de desesperación o de brutalidad infinita que no tiene por dónde. No, mira, mira, Cari, esto es el producto de la inercia de la democracia del mundo, porque este club de expresidente, que yo creo que están haciendo una expurgación de sus pecados del pasado, porque estando en el poder no hicieron nada para enfrentar este mismo mal cuando lo pudieron hacer. Entonces ahora... Todos ellos, todos ellos pudieron haber puesto su grano de arena y yo no los estoy criticando, cada cosa hace lo que entienda, pero sí estoy de acuerdo contigo. Pero hay que exponer la verdad. Entonces, cuando vemos los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, que se cometen en Nicaragua, que se cometen en Cuba, que se cometen en Bolivia, y vemos con total impunidad, siguen comerciando con el mundo libre, donde sí se les recrimina, se les llaman toda esta serie de bien merecidos nombres, sin embargo, no hay una acción decisiva. Mira, tomemos el caso del narcotráfico. De sobra se sabe que el régimen Castro Maduro está en el narcotráfico. Roger Noriega testificó hace unos meses en el Congreso norteamericano de que Rodríguez López Calleja era el oficial cubano que estaba a cargo del narcotráfico desde Venezuela. Eso se sabe. Esto no es noticia. La participación de Cuba comunista en el narcotráfico es connotado. La participación de las FARC. ¿Por qué tú crees que Cuba comunista ha querido insertarlos en la vida pública para darles el protagonismo y los logros, la intención de los logros, que tuvieron en Venezuela por vía del proceso democrático de subvertir el orden y después llegar al poder? Entonces, en estos momentos en que el petróleo venezolano está tan tocando fondo, pues entonces el narcotráfico es una industria, no es un fin, es un medio, un medio para seguir con este delirio socialista. Entonces, hay que entender que todos estos países, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba comunista, que podemos incluir Irán, Rusia, China, Corea del Norte, operan como una transnacional del crimen organizado, bajo el mantra del socialismo, y utilizan recursos como si fueran en común. Básicamente, Venezuela ha sido el botín. Hasta este momento es necesario ampliar las operaciones en el narcotráfico. Vemos cómo Venezuela está completamente en eso. Vemos cómo los carteles de México tienen un papel cada vez más correlacionado con las FARC. Vemos cómo la entrada a los Estados Unidos, porque recuerden, 90% de la droga que entra a la nación norteamericana, entra por la frontera sur, o sea, la frontera con México. Entonces, no es casualidad que estamos viendo esta confección de la izquierda radical, donde el dinero venezolano es el que está facilitando, entre otros filántropos de la izquierda radical del mundo, que están ayudando a costear estas operaciones, es con el fin de confrontar, de penetrar en esa caravana a individuos que pertenecen al islamismo radical. O sea, esto es una intención de subvertir el orden en los Estados Unidos. Entonces, el narcotráfico sirve dos funciones. Uno, es para subvertir el orden en los Estados Unidos. No verá directamente intentar destruir la sociedad norteamericana. Y segundo, es un costo de financiamiento extraordinario. O sea, la entrada de dinero, que por vía del narcotráfico después les permite lavar el dinero en operaciones extravagantes de construcciones y negocios a través del mundo, incluso en sus propios países. Ese es el funcionamiento y por eso es que vemos toda esta coordinación. Y entonces, ¿qué le va a importar Maduro que un club de expresidente le llamen todo lo que le quieran llamar? Al final del día, ¿dónde va a estar el policía que lo va a ir a sacar? Y es ahí lo crucial. Empezamos el programa hablando con Grenada. Eso es acción. Eso es lo que le tienen miedo a estos tipos de regímenes. Lo que le ocurrió a Noriega. O sea, lo que ocurrió en Santo Domingo en el año 65. Hay que tener la concienciación que la democracia hay que defenderla y las razones sobran para liberar a Venezuela, a Nicaragua y, por supuesto, a Cuba comunista. Que es, de hecho, el eje de todo este mal. Totalmente. Porque, indudablemente, estamos viendo cuando yo, cuando en un programa como este, echamos años para atrás la historia y vemos que desde que llegaron al poder, para la tiranía castrista en especial, para Fidel Castro, Venezuela era como la joya de la corona. Totalmente. Porque gobernar Venezuela era el sueño dorado de los Andes. Claro. E, indudablemente, no se le dio. No se le dio hasta que no se le entregaron en bandeja de plata, porque hábilmente él supo manejar los hilos de un ser como Hugo Chávez, que necesitaba el apoyo de una figura tradicionalmente de la izquierda para implantar el socialismo del siglo XXI. Y aquí es donde tengo un grave problema, porque yo diría que de todos estos mandatarios, y estoy pasando lista, Arias, Calderón, Rodríguez, Chinchilla, Aznar, Ardito Barleta, Mireia sí fue una de las que tuvo una postura muy consecuente con sus ideas. Pasterana, Uribe, que también fue consecuente, Bolaños, más o menos, pero todos ellos, incluyendo Vicente Fox, al cual Fidel Castro le hizo el feo de publicar las conversaciones telefónicas como para desacreditarlo. Pasado por ese proceso de ser presidente de estos países, con una Cuba esclavizada, sometida a una ideología extracontinental, perteneciente a un pacto de Varsovia, perteneciente a una tricontinental, creadora, con fraibeto del foro de Sao Pablo, desestabilizando la región, inyectando guerrillas en Colombia, y cuando estaban en el poder, miraban para otros lados. Así es. Y en esas cumbres iberoamericanas que yo he estado en tantas y las he cubierto, solamente Flores fue capaz de parársele delante a Fidel Castro y desnudarlo con su verdad, y tristemente le costó yo creo que muy caro. Bueno, y ahí tienes el ejemplo de el presidente Francisco Flores, como nunca le perdonaron y en todo momento hubo esa persecución, y vemos cómo operan estos modelos. Lo mismo lo vimos, por ejemplo, en Chile con el general Pinochet, que podemos decir, bueno, efectivamente se demoró demasiado en el poder, pero la realidad es que si hubiera tenido elecciones mucho antes, las hubiera ganado abrumadoramente, porque liberó a su país y contó con el apoyo del Tribunal Supremo y de la legislación chilena para impedir que el comunismo tomara. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela fue lo que intentó Allende. Entonces nunca le perdonaron, nunca se lo perdonaron a Francisco Flores. Entonces este tipo de persecución contra personas que realmente se les enfrenta, que realmente les salen al paso, es lo que ha estado en ausencia. Estamos escuchando ahora, no sólo por los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional en exilio, sino de las propias esferas del poder de los Estados Unidos, donde reconocen que el guión de terrorismo de Estado viene desde La Habana y se está aplicando en Caracas, en Managua, en La Paz. Es el guión de seguir para promover el orden dictatorial. Entonces se está reconociendo el papel del narcotráfico en estos sistemas. Se está reconociendo de que Cuba, como tú bien señalaste, es la fuente del mal. Entonces yo creo que estos son enormes, enormes logros. Y la realidad, lo que pasa, lo que falta, es que se vaya a ejercitar el derecho de rebelión, principio sacrosanto con la democracia, y que se entienda de que igual que un ladrón, solamente lo pueden sacar las fuerzas públicas y armados, hay que entender de que ese tipo de opción tiene que ponerse sobre la mesa si realmente se quiere salvar al continente de nuevo. Sobran cartas fundacionales que respaldan la acción porque ya se ha pisoteado la democracia y la libertad en el continente. Iván Duque aprovechó la visita de él a la Unión Europea, ¿no? Estaba en Bruselas con la organización de International Crisis Group para hablar, y durante un debate con Rubén Maile, pues dijo que el mundo debía aislar al régimen venezolano. Por otro lado, ya hemos visto que Angelina Yoli se ha trasladado a los sectores donde está el desplazamiento de venezolanos que indudablemente les ha tocado su turno ahora de esos éxodos. Y mi pregunta es, ¿cómo termina toda esta madeja? Porque analizando que Duque se está jugando en este momento una carta porque él se está haciendo como mandatario lo que otros no hicieron. Lo está haciendo con Venezuela porque es el país que a él le preocupa porque es su frontera. Yo entiendo perfectamente bien la actitud de Iván Duque. Cuba no es frontera con nadie. Cuba es frontera con el agua, con los tiburones y con otras especies. Pero él sí, él tiene su frontera abierta con Venezuela. ¿Dónde vamos a terminar caravanas de no sabemos quiénes dicen que son desplazados de Centroamérica? No se sabe si vienen con identificaciones. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminamos esto rápidamente, Julio? Aquí estamos viendo el guión Castro comunista de utilizar los éxodos para entretener, para precisamente subvertir el orden de los otros países y prolongar su estadía. Los Estados Unidos tienen que tomar esto como una cuestión de seguridad nacional. Yo diría seguridad continental. Porque las democracias del continente, los líderes en privado, sí te dicen que hay que tomar acción y una acción decisiva para revertir estas acciones subversivas. Muchísimas gracias, como siempre, mi profesor Julio Chilin. Y les invito a las 3 y 30 de la tarde en el programa Radiografía de la Constitución. No se mueva Tomás Cardoso, Luis Felipe Rojas, entrevistan a José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACO. Van a analizar aspectos jurídicos de la probable nueva Carta Magna en Cuba. En fin, y dentro de todo hay muchas detenciones también, conjuntamente con la Carta Magna. Así que yo los espero mañana con Tras en la noticia, a la misma hora, en el mismo lugar, con mi misma gente. Gracias, profesor. Encantado. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Espasat Udoe, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.